¿Cómo presento yo a Jaime? Es muy conocido en la comunidad, en la comunidad Wordpress, pues todo el mundo lo conoce. Es CEO de Destaca, embajador de Lucashost y bueno, la presentación hoy es cómo rentabilizar. Tal vez nos pase una idea de si puedo monetizar en el mundo Wordpress, porque mucha gente, bueno, sabemos que es software libre, pero sí que se puede monetizar con servicios. Entonces, bueno, la presentación va de eso, de que muchas veces tenemos esa idea de sacar un producto, pero ¿cuáles son los pasos? No se trata de sacar un producto y luego estrellarnos. Para eso los que nos dedicamos en el mundo de emprendimiento sabemos que es eso de validar, testar, pivotar y luego lanzar. Entonces, bueno, nos va a hablar aquí de todos estos tips. Esperemos que luego saquemos mucho negocio de Wordpress, saquemos muchos productos. No nos pongas a hacer barpees como ya dos, pero bueno. Bueno, ya veremos a ver. ¿Cuánto café habéis tomado hoy? Gracias. Mi primera SL la monté a finales del año 2016, basada en el mundo tech, basada en Wordpress. Es más, por aquí tengo maravillosa gente que trabaja conmigo. Bueno, y después de varios años empecé la empresa yo solo, totalmente, y poco a poco, algo que decía aquí mi compañero, empecé a crecer, a desarrollar a lo mejor un proyecto empresarial en condiciones. Todavía no he llegado a que sea en condiciones, os mentiría. Pero bien es cierto que el hecho de venir a fiestas, porque para mí esto son fiestas, celebraciones, de Wordpress, o salir un poco de la burbuja, eventos de marketing y demás, es lo que a mí me ha ayudado no solo a hacer crecer mi negocio, sino a hacer crecer mi marca personal, hacerme crecer a mí como profesional, y sobre todo, algo mucho más bonito, tener grandes amistades a mi alrededor. Después de llevar varios años, con Destaca, con mi empresa de soporte y mantenimiento, ha llegado un momento, no sé qué me ha pasado, a finales de 2023, principios de 2024, que hablando con mi mujer, Sara, te me dio un beso, gracias por aguantarme, le decía, tengo ganas de montar algo de hostelería. ¿Alguien aquí conoce el mundo de la hostelería? Levantar manos, por favor. ¡Guau! Genial. Mi familia, aunque no se me note por el acento, yo soy de V de Ajaén, mi familia siempre, o desde hace muchos años, tiene negocios de hostelería. Y entonces yo estaba en plan de, tenía ideas locas, ¿vale? No sabía si montar un puesto de tequeños en Madrid. ¿Sabéis lo que son los tequeños? Imaginaros tequeños de sabores, que no solo sean queso. ¡Guau! O los, algo un poquito más friki, los Nikoman, ¿lo conocéis? Los Nikoman son como los baos japoneses, pero como en bola, y por dentro tienen carne. Yo estuve un mes en Japón, cuando no tenía hijos, cuando tenía vida, y me alimenté casi todo el mes a base de esa mierda. O sea, es droga pura. Entonces dije, un puesto de Nikoman de sabores. Yo pensaba, fíjate que a mí me cae mal la gente gallega, por eso mi equipo es casi todo gallego. Pero, veía a los Nikoman de pulpo. Un Nikoman de paella. Bueno, flipando. ¿De acuerdo? Está claro que mi mujer me dijo, ¿no me divorcio de ti por estar cada mes, este año casi cada semana, en una WordCamp? ¿Cómo se te ocurra? Es que ni me lo plantees, ¿vale? ¿Qué sucede en ese proceso? Yo tenía que un poco reinventarme y aprender cómo se tiene que montar un negocio. En este caso, creo que os va a interesar más que sea online, pero yo creo que se puede utilizar para cualquier tipo de negocio. Porque son básicos. Vamos a tocar cosas, os advierto, vamos a tocar cosas que son del día a día, ¿de acuerdo? Cosas que a lo mejor ya sabéis, pero que muchas veces olvidamos o por lo menos nos olvidamos de seguir un pequeño proceso, ¿vale? Os pongo en antecedentes todo lo que voy a hablar, siempre lo digo, es en base a lo que yo he ido aprendiendo, en base a lo que yo pienso, que me funciona a mí no quiere decir que os funcione a vosotros. Es más, yo os diría, en pedicomité, que no me hagáis ni caso porque yo estoy muy loco, ¿vale? La gente que me conoce lo sabe. ¿Qué es un negocio? ¿Alguien se atrevería a decirme ahora mismo que es un negocio o levantar las manos? Venga, ser un poco atrevidos, por favor. Una droga. Una droga. Ok, ¿una droga? Una actividad. Una actividad. ¿Una roca? Roca. Ah, ok, 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 vale. Bueno, siempre cuando se hace esta pregunta, yo dentro del mundo del podcasting hablo mucho de negocio y es una pregunta no directa, pero siempre se opina mucho, ¿no? De que es un negocio, dependiendo de a quién se lo preguntes, puede ser, te dan una explicación u otra. Para vosotros, si esto es un negocio, oferta o producto, igual comprador. Está muy simplificado, ¿vale? No nos pongamos tiquimiquis, ¿ok? Para eso, en el taller de Ana, por favor. ¿Os cuadra? ¿Os cuadra? Levantar manos. ¿A quién le cuadra esto? Venga, atreveros, que no pasa nada. Atreveros. Si sabéis que os vais a confundir, por lo menos desde lo que yo pienso. Vale, perfecto. Un negocio es emprender. Un negocio significa desarrollar una oferta que cubra las necesidades o deseos de los clientes. Ojo al dato. Para que sea exitoso, es crucial entender qué necesitan, qué desean y qué prefieren esos clientes. Clientes, 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 clientes. No estamos hablando ni de servicio ni de producto. Esto hace que la idea de negocio sea sostenible a largo plazo y que exista mayor probabilidad de éxito en el mercado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es Wikipedia, ¿eh? Bueno, pues luego lo hice a la Wikipedia, más o menos. Bueno, le he metido yo un poco de mano, pero no estás de acuerdo. Vale, genial. Tenía que ser cincel. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Os cuadra esto con lo que he dicho? Ahora, ¿seguimos teniendo las mismas manos levantadas? ¿Sí? Vale. Pues desde mi punto de vista, estáis todos equivocados. Esto es un negocio. Oferta, producto, comprador, no. Comprador, en primera estancia, y luego la oferta y el producto. Porque aquí lo que vamos a hablar es de cómo montar un negocio que sea rentable desde el minuto uno. Y cuando es rentable, o sea, rentable, que pueda llegar a tener un futuro, que sea más fácil de generar ventas, la clave tiene que ser el comprador. Y luego ya vemos el producto o servicio, cómo se adapta al comprador. El fallo que tenemos en muchas ocasiones, y esto es muy de emprendedor, repito que es mi opinión, ¿vale? Lo voy a decir bastantes veces porque voy a decir cosas un poco raras. El fallo que solemos tener, yo por lo menos, basándome en las 200 personas que más o menos llevo entrevistadas dentro de muchos ámbitos de negocios online diferentes, es que nos ilusionamos con un producto, nos ilusionamos en un servicio, y luego pensamos a quién se lo vamos a vender. Luego buscamos nuestro cliente objetivo. Yo tengo conocidos, muy conocidos del mundo de las ventas, que han montado empresas, que han pedido inversión, luego si queréis en Petit Comité os doy nombre y apellidos, porque está grabado, no es porque me lo hayan dicho en Petit Comité, que a la hora de vender el producto no sabían a quién se lo iban a vender, no sabían si tenían compradores. Es más, han tenido que cerrar porque no han encontrado el comprador ideal de productos o servicios muy chulos, ¿eh? Bueno, vamos a ir, lo he dividido en tres fases, ¿vale? La validación de producto, ¿ok? ¿Qué pros tiene el validar un producto? Lo primero, comprobar si tiene demanda. Si alguien tiene esa necesidad o se le puede generar esa necesidad del producto, tener esto en cuenta antes de montar ese producto, cocinarlo como lo de los Nicomans, comprar el local o montar ese curso XX. Ver si ese servicio, entender si puede existir una demanda o interés, ¿vale? Vas a ahorrar tiempo, gastos, costes, al final, en el mundo del emprendimiento y el negocio, tiempo es igual a dinero. Si empezamos por el principio de intentar validar, a lo mejor desde el minuto uno, nos damos cuenta de que ese producto o servicio que tanto nos apasionaba solo va a quedar en un hobby porque no hay nadie que lo compre, ¿vale? Vais a ahorrar mucho tiempo igual a dinero. Y en segundo, poder identificar si ese producto o idea de negocio, tal y como tú la tienes planteada, es viable o no. Porque a lo mejor tenéis una idea de servicio, de producto, de curso, esto a mí me ha pasado en cursos, que quería montar un curso de una forma y luego a la hora de testearlo con algunas personas me han dicho uy, es que de esto has explicado muy poco, pero es que interesa más. Es más, esta charla en gran parte tiene culpa una señorita que está aquí delante con el móvil que se llama Ana Cirujano, que di yo una charla de cómo mejorar la conversión y demás y me dijo, ostras, es que la parte primera de la charla, que es muy interesante, te la has pasado, pero en plan, boom, le dije, vale, pues voy a hacer una charla de esa parte. Y un poco de ahí viene, ¿vale? Ella me ayudó, esos testers o esa gente que está consumiendo en Petit Comité ese producto a ver si es viable o ver si es viable pero le tienes que dar una vuelta, ¿ok? Esos son los puntos de validar un producto. Existen tres formas muy generales de testear un producto, ¿vale? Lista prioritaria, Betatester o Lean Mantener igual o junto a consultoría, que la he dejado la tercera porque a mí es la que más me gusta. Lista prioritaria, pues al final es crear campañas de crowdfunding, la típica landing page donde enviáis visitantes con campañas, en Facebook Ads o lo que sea, enviáis, invertís un poco de dinero o tiempo haciendo webinars también, que son gratis, o directamente pues invertís un poquito de dinero y metéis gente en esa landing para ver si existe interés, ¿ok? Es tan sencillo como generar la landing, existe interés, oye, pues a lo mejor tengo que crear finalmente el producto, a lo mejor me tengo que poner a cocinarlo en Nicomán, ahí en Madrid, joder, es que encima un local en Madrid costaría una pasta, no, no lo veo viable. ¿Por qué es interesante? Porque vais a saber si existe interés de clientes antes de crearlo o lanzarlo. Saber si estamos enfocándonos al público objetivo, porque a lo mejor vosotras montáis una campaña que metéis a un público, hacéis un test a ver con otro público y el público que creíais que no iba a funcionar es el que realmente está interesado, ¿vale? Por eso también es interesante y nos permite conocer el potencial antes de crearlo o sacarlo al mercado, ¿vale? ¿Se entiende? Ok. Grupo Betatester. Esto funciona genial y sobre todo en el mundo tecnológico, en la SaaS, que es a un petit comité de gente, le dices, oye, estoy sacando esta aplicación, te la doy gratis, durante un mes, durante dos meses. A cambio, por favor, te voy a enviar luego una encuesta, dame tu opinión, dime qué cosas puedo mejorar, etc, etc, etc. Es interesante, ¿por qué? Porque obtienes opiniones desde diferentes perspectivas y ayuda a descubrir fallos o problemas técnicos. Aquí lo suyo es, yo veo recomendable que aunque sea una aplicación, un servicio para un nicho concreto, salirnos un poquito de la caja, ¿vale? Porque a lo mejor podemos descubrir otros nichos o por lo menos gente que tengan otro punto de vista, ¿vale? Que puedan ver fallos, el lenguaje que utilizas es muy complejo, ok, entonces es, vale, para el público técnico, que yo he movido esto, se mueve bien, pero por fuera la gente no lo va a comprar, a lo mejor lo tengo que simplificar. ¿Se me entiende? Confirmar si un producto realmente, si realmente satisface el interés y las expectativas del mercado objetivo. Esto siempre se va a repetir, ¿vale? Porque al final, hagáis el testeo como lo hagáis, lo que interesa es saber si existe ese público, si existe ese interés y si el producto que tú estás ofreciendo es el correcto, ¿vale? Por eso se repite. Y el último que a mí más me gusta, porque es el que he usado en muchas ocasiones y ahora estoy empezando a usar y funciona muy bien, yo vengo del mundo de las ventas, que lo sepáis, yo soy el vendemotos de mi empresa y se lo digo a mis clientes, ¿vale? Me presento así, ¿eh? Por aquí hay gente que lo sabe, ¿verdad? Por ahí, mira, por ahí. Vale, bien. Es que porque luego digan, ah, Jaime, no, no, ellos están delante. Yo me presento como el vendemotos de la empresa. Link Madness, patrocinar, no, proporciona un recurso gratuito, en este caso una consultoría de análisis del producto que quieras ofrecer. A nosotros nos funciona muy bien hacer una consultoría rápida, 15 minutos, LinkedIn. Funciona genial para estas cosas. Oye, Michael, he visto en tu web, he caído de golpe y porrazo, sin saber por qué. Ah, justamente, puede ser mi cliente objetivo. Entrando en tu web, muy chula, por cierto, oye, qué gran trabajo hacéis. Hay que sobar el lomito antes de vender, ¿vale? Apuntaros esto. Pero me ha dado por pasar un análisis de velocidad, ni VPO, ni performance de velocidad, que eso lo entiende todo el mundo. Y, ostras, es que vuestra web carga por encima de los 5 segundos. ¿Sabías que a partir de los 3 segundos existe un 80% de posibilidades de que el visitante se vaya sin ver el producto, sin ver la primera foto de la web? Bueno, ¿sabías que desde los 3 segundos al 1, cada medio segundo, estamos hablando de un 10% de posibilidades de venta que se reducen? Si quieres, tenemos una charlita de 15 minutos y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Te voy a dar dos o tres consequillos, ¿vale? Llamada 1-1, lo de 1-2-1 queda muy bien, llamada 1-1, ¿vale? Vídeo llamada en vivo, nada de enviar, bueno, si no puedes llamar, le enviáis un vídeo, pero el correo escrito en este caso no, o vídeo o llamada, ¿vale? Y en esa llamada 1-1 estás con el cliente sin nadie más, por lo que puedes obtener información precisa. Cuando estás haciendo una llamada 1-1 con el cliente, te puedes arriesgar a sacarle mucha información. ¿Por qué? Porque tú estás entrando para ayudarle, no hemos vendido todavía absolutamente nada, es más, no queremos vender, ¿vale? La actitud cambia mucho en la llamada, no queremos vender. El cliente te va a dar mucha información y ahí es donde tú dices, pues mira, justamente esto que me estás diciendo, fíjate que ni lo había pensado, pero es que yo tengo una empresa, ¿vale? O sea, esto es casualidad a medias, yo tengo una empresa que justamente eso que necesitas, aparte de estos tips que te he dado, que si tú contratas a un técnico seguro que puedes mejorar la web, si quieres, en mi empresa también hacemos esto. Te paso presupuesto y compara si quieres, ¿vale? Os puedo asegurar que el porcentaje de venta sube. Es raro, nosotros en mi empresa, y esto también lo pueden decir aquí mis compañeros, hemos dejado de enviar presupuestos por correo electrónico. Los presupuestos los damos en videollamada o en llamada, telefónica si no tal. El porcentaje de conversión ha mejorado una animalada, ¿vale? Y yo no hago solo la venta, por suerte, hoy en día en mi empresa. Incluso gente que no ha vendido en su vida está convirtiendo muy bien, gracias también a algunas cosillas que hemos ido aprendiendo juntos y demás, en la videollamada. Es una oportunidad no solo de testear, no solo de saber otros puntos de vista. Es una oportunidad de vender sin haber creado absolutamente nada, ¿vale? Porque una consultoría, una auditoría, llámalo X, no hace falta tener una web. Estamos contactando por LinkedIn, le enviamos un mensajito tal, llamada. No hay ni web todavía, gente. No hay nada. No hemos tenido que invertir tiempo en la creación del servicio del producto, ¿vale? Fase 2, selección del software y herramientas. Qué tierna, ¿eh? A mí me da un poco de yuyu esta imagen, pero bueno. A cosas a tener en cuenta al elegir el software que sea escalable, que sea software que pueda crecer tecnológicamente junto al proceso, al crecimiento del negocio. Integración con otros sistemas. Que, oye, que si vais a generar un servicio que luego en ese crecimiento pueda dar lugar a otros servicios, a lo mejor tecnológicamente esa web que estáis utilizando va a necesitar de conexión de otras aplicaciones para hacerlo todo en vuestra misma casa, en vuestra misma web. Pues tener en cuenta que ese software, pensar un poquito más allá, ¿de acuerdo? Y que sea seguro. Esto es clave. O sea, no solo por vuestra seguridad, no solo por el que no hablen mal de vosotros, porque negativos en Internet sabemos que son difíciles de quitar, ¿vale? Es más, las cosas negativas en Internet van 100.000 veces más rápidas, se distribuyen 100.000 veces más rápidas que las positivas y el tema de que el software que utilicéis sea seguro es importante. ¿Qué podemos utilizar? WordPress. WordPress es un software que viene utilizado con un equipo o alguien con ciertos conocimientos, es tan escalable como necesidades o casi imaginación, conocimiento tengáis. ¿Vale? Pero ¿qué es importante? Contar con un buen hosting. Cuando hablamos de un buen hosting, es un hosting que tenga mínimo una copia de seguridad, si tiene dos copias de seguridad al día, mucho mejor, hay hosting que los tiene. Y sobre todo, importante, que tenga un servicio de soporte, aunque no lo vayáis a utilizar, ojalá, pero lo normal sería utilizarlo, que tenga un servicio de soporte que funcione. Que si son, dicen de ser 24-7, que realmente sean 24-7, que sean personas, que si llamas a las 3 de la mañana, que es lo que os recomiendo a todo el mundo hacer, llamar a las 3 de la mañana, os ponéis la alarma, no llaméis, mandar un ticket, ¿vale? Llamar a lo mejor no apetece, a las 3 de la mañana. Si os responden a las 3 y media, es soporte 24-7. Si os responden a la 8, vale, ok. El hosting es el pilar de todo negocio online, ¿vale? Ahí hay que invertir bien. Las vitaminas. Yo ahora que estoy poniéndome guapote, estoy tomando muchas vitaminas, a que se me nota. Las vitaminas, aquí es vitaminar vuestro WordPress con las herramientas y plugin, 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 no sé ya cómo decirlo, necesarias, ¿vale? Si queréis hacer pruebas de herramientas, lo hacéis en un staging, en un clon, llamadlo como queráis, pero en la base del negocio, no os pongáis a hacer tonterías, ¿ok? Y sobre todo, menos es más. En WordPress, en diseño, en todo, ¿vale? Y esto no se suele hablar mucho. ¿Qué es esto? Las personas. El equipo que montáis. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque siempre se habla de negocios, siempre se habla de público objetivo, siempre se habla en plan de subirte a la ola, la oportunidad, ser disruptor. Pero nunca se habla del equipo, de la gente, que es la base, el corazón, lo más importante, lo que más hay que currarse y de lo más que te tienes que preocupar cuando montas un negocio. Gente, tengo una SL desde el 2016, los negocios normalmente duran un año o dos. Yo he sobrevivido, creo que me deberíais hacer un poquito de caso, ¿vale? El equipo es fundamental. Esta gente que hay aquí, que muchos se verán, la gran mayoría sin canas, esto creo que es WordCamp Pontevedra 2018, 18-19, ¿vale? Hay gente que tenía más pelo, hay gente que sigue sin tener pelo, y bueno, yo estoy por ahí arriba. El equipo humano es fundamental para todo proyecto. Yo en mi empresa, cuando decía aquí nuestro compañero en la presentación que este tipo de reuniones se pueden monetizar, decir monetizar también es, hay que abrir la mente, ¿vale? No es solo monetizar, no es solo dinero. Mi equipo es 100% formado con gente que he conocido en la comunidad Wordpress. 100%. Encima casi todos son gallegos, pero eso es aparte. Algunos de ellos están por aquí. Las personas en un negocio tiene que ser vuestra mayor preocupación, porque de ahí es el músculo que va a hacer que levante vuestro negocio, tanto cuando va bien y sobre todo cuando va mal. Fase 3. No sé si conocéis esta película, El Gran Salto, creo que se llama. Siempre se recomiendan películas de emprendimiento y esta nunca la... Es una sátira humorística un poco loca, pero que es una película de emprendimiento. Aquí trata, rápidamente os cuento, de que el CEO de una empresa se tira por una ventana porque no funciona bien el negocio y lo hereda un familiar. Un familiar que, bueno, se ve que no está muy bien de la chota, y se inventa algo raro que es un círculo que se llama el hula-hop. Ojo, cuidado, ver la película. Porque el hula-hop luego... Lanzar el producto al mercado. Tercera fase, ¿vale? Esto ya son las típicas recomendaciones que a mí me gusta dar, sabes que yo me las doy de guay, en plan de motivacional. La perfección no existe. Lo habréis escuchado muchísimas veces, pero de verdad, os sigue pasando. Yo lo digo a todos, os sigue pasando. Siempre tenemos en la idea una cabeza, o sea, en la idea una cabeza, ¿sí? ¿Está bien dicho? ¿En la cabeza una idea? No, no está bien dicho, perdona. Y estamos siempre intentando darle vueltas, cómo perfeccionarla, que sea perfecta. La única forma de saber si es perfecta o si está bien es lanzándola al mercado, testeándola, ¿vale? Por eso, evitar la parálisis por análisis. Estas son frases que la hemos leído todo el mundo. Lo mejor, mejor lanzado y mejorable que casi perfecto y oculto. Yo, sobre todo, a mí me piden muchas recomendaciones, consultorías, la gente que le sobra el dinero o está muy loca, de podcasting, ¿vale? Y yo siempre digo, tío, tía, lánzalo. No, es que la edición... ¡Lánzalo! Ya, pero es que quiero esperar a comprarme una cámara. ¡Que lo lances! ¡Lánzalo! Y cuando tenga la cámara te pones a grabar, pero lánzalo, ¿vale? Porque parece una tontería, pero ese pequeño paso es el 50% del proceso, porque es el que más cuesta. Ya lo después es aprender a caminar. ¿Cuántas hostias se dan los niños antes de caminar más o menos bien? ¿Hay muchos padres y madres aquí? Levantad la mano. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Que no había tele en vuestra casa o qué? ¿Cuántas hostias han pegado vuestros críos antes de empezar a caminar más o menos bien? Os digo más o menos bien, porque el mío tiene año y medio y solo sabe correr, ¿vale? Muchas. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Hay que lanzarlo, pegarse muchas hostias, que te insulten, que te digan cosas bonitas, para saber si vas por buen camino. Es más, si os salen haters, es que vais por buen camino. Aquí la cosa cambia un poquito. Cuando sale gente en plan de ¡Ay, es que eres un chulo! ¡Es que eres mentiroso! Seguir, seguir, que por ahí va bien. Estáis haciendo daño, estáis haciendo ruido. Crear marca y hacer crecer tu comunidad. Que esto va junto. ¿Vale? El preocuparnos de una marca personal también tiene que ser un pilar muy importante. ¿Ok? Porque la marca personal no solo va a generar autoridad, sino también es como que rompe una pequeña barrera que existe siempre entre la persona y el servicio. ¿A qué me refiero? Muchas personas no compran porque tengáis un producto perfecto, tengáis un servicio atrayente. Hoy en día la gente compra más por sentimientos, compra... A ver si se me entiende. Compra amor, compra diversión, compra seguridad. ¿Ok? El producto yo creo que llega a ser casi más secundario. Y normalmente ese proceso de compra pasa en muchas ocasiones por la persona que lo vende. La persona, empresa y demás. O yo creo que debería pasar. Porque cuando alguien entra por tu lado personal y nota cierto parecido, se siente reflejada, reflejado, comparte a lo mejor ciertos ideales, le gusta tu estilo de vida, le caes mal porque en marcas personales negativas venden mucho, ¿vale? Esto ya es estrategia de cada uno y que duerma bien o duerma mal, ¿vale? A mí no me gusta pero hay mucha gente que lo utiliza. Cuando entran por esa vía es mucho más fácil que te compren. Y sobre todo recordad, y aquí va el mensaje guay, todas tienen un mensaje guay, ¿vale? No es lo que vendes sino ¿quién lo vende? ¿Vosotros? ¿Vosotras? ¿Para quién lo vende? Y el beneficio que se va a llevar de una forma u otra ¿quién lo compra? Aquí no estamos hablando de no, es que mi empresa somos 200, cada mes metemos a 5 personas más en IT, no estamos hablando de que trabajamos para las mejores empresas y demás, que bueno, que eso, poner la fotito un tal o un vídeo mejor que el logo que os hagan una recomendación en vídeo, funciona mucho mejor, ¿vale? Porque los logos todo el mundo lo sabemos descargar, ¿ok? Pero sobre todo centraros en qué va a hacer por el cliente. Yo es que no tenga un servicio de auditoría, un servicio de que voy a ver si tu web está bien hecha, no, yo te voy a garantizar que tu web como mínimo va a aumentar un 90% de velocidad y por cierto no vas a tener que mover ni un dedo. Beneficio Beneficio ¿vale? Porque que no tengan que mover el culo también les interesa. Enfócate en la experiencia del cliente. La atención postventa. Cuando vendéis un producto o un servicio agarráis la cuenta bancaria le hacéis ¿hacéis la venta? Es que me estaban saliendo cosas muy feas en la cabeza. Hacéis la venta y os olvidáis. Es que es ahí cuando tenéis que empezar a trabajar. Ok. Ahí es cuando tenéis que empezar a trabajar. Cuando os han comprado el servicio es mucho más fácil revender a un cliente que encontrar uno nuevo. ¿Por qué no os centráis en los clientes que tenéis? No es Jaime es que yo quiero escalar. Yo quiero crecer y para crecer voy a coger en lugar de 5 comerciales voy a meter 10 y a generar más clientes. Es que muchas veces crecer no es tener más clientes. Muchas veces crecer es tener menos clientes interesaros más por esos clientes y venderle más a esos clientes. Mejorar sus servicios que ya os han comprado. Esa barrera de daros la cuenta bancaria si ya tenéis la domicilación sepa agarrar. Si es que no tienen que hacer nada simplemente tenéis que volver o sea preocuparos y intentar decir oye esto que te hemos dado vamos a dar una vueltecita creo que aquí se te puede mejorar algo ¿vale? Y no preocuparos tanto de conseguir nuevos clientes si ya tenéis una bolsa de clientes preocuparos primero de esos clientes y la atención posventa que no se os olvide ¿vale? La atención al cliente sobre todo los que tenéis SaaS por favor que sea buena ¿vale? Y ser honestos. No busques solo cliente consigue crear embajadores la atención y soporte al cliente es clave un cliente satisfecho no vuelve sino que encima te recomienda se convierte en vuestro vendedor ¿vale? A tomar decisiones para tomar decisiones vas a tener datos y no en suposiciones vuestra madre vuestro primo vuestro hermano os va a decir que lo que hagáis es estupendo y que es el mejor proyecto del mundo de verdad no está mal que les preguntéis porque hay hermanos familiares y padres que son un poco cabrones y os dicen realmente lo que sienten y van a ir a realmente el dolor más grande que ven en vosotros como os conocen de cerca pero normal es que os digan que todo es perfecto ¿vale? Tu madre te dice que sí porque te quiere los datos te harán ganar más dinero si sabes escuchar si sabes leerlos etc etc ¿vale? Aquí os veis charlas de Pablo Moratinos que de esto sabe un rato y fíjate vamos a hablar de burpees al final todo el mundo sabe aquí ¿quién sabe qué es un burpee? ¿y quién sabe quién es el referente de los burpees? dejar de ver TikTok y Instagram ¿vale? tu capacidad de adaptarte tiene que ser rápida ¿vale? es un mercado muy cambiante dentro del mundo tecnológico me refiero y sobre todo sigue a profesionales que están ganando dinero de una forma ética y sostenible cada uno lo intenta pero sobre todo ética ¿vale? porque esos perfiles esas marcas pensolanes que hablábamos antes que utilizaban ideas un poco agresivas llamarlas negativas que generan odio y demás esos tienen un se empiezan a comprar bueno a comprar no perdón a alquilar uy que iba a decir comprar a alquilar coches caros y demás pero eso tiene fecha al final ¿vale? eso al final cae si empezáis un negocio poquito a poco siguiendo unos pasos razonables cada uno llevando todo esto que he explicado de una forma general a vuestro producto servicio idea de negocio y siendo honestos primero con vosotros después con los clientes y hacerlo todo de una forma ética y con amor que no lo he puesto aquí pero y con amor ¿vale? seguramente tenga mucha más vida y sea mucho más escalable y mucho más estable que cualquier eh barpero de estos que no sé ni cómo llamarle por no decir nombres pero porque hay varios ¿ok? así que hacer las cosas con corazón cariño y sobre todo hacer cosas ¿vale? esta estadística es de mira yo estoy ahí ¿vale? esta estadística la estoy utilizando últimamente mucho porque es uno un proyecto de un cliente nuestro que le hemos triplicado facturación pero porque hemos conseguido generar una relación de amistad ética haciendo las cosas desde el cariño el cliente se ha abierto a hacer cosas era un cliente un poco complicado y hemos hecho al final una piña y bueno lo he metido aquí un poquito porque queda bien las estadísticas no sabía cómo meter una estadística digo pues mira meto esta que la tengo aquí al final es si conseguís la confianza de vuestros clientes podéis hacer mucho más negocio con ello así no tenéis que estar buscando más ¿vale? bueno yo soy Jaime Garma soy embajador de Lucas Host un hosting que está por ahí si queréis podéis hacernos una visita la voz de Club WordPress el podcast de entrevistas a profesionales de WordPress Marketing etc 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 también una de las voces de Café de Lucas CEO de Destaca como os he comentado antes y en casi todas las redes estoy como Jaime Garma soy un bombardeo de redes sociales así que es raro que no me veáis no os cortéis y cualquier duda crítica bonita son malas palabras que tengáis hacia mí comunicármelas muchas gracias aplausos 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 aplausos